¿Qué pasa, Peña? Bueno, vaya puta mierda dentro. Hoy os traigo algo potente de verdad. Propongo que me acompañéis en un viaje a través de los barrios más humildes del mundo. Visitaremos las calles de Ciudad de México, las favelas de Brasil, los guetos polacos, el País Vasco en la época del auge de la heroína, el Berlín de los años previos a la queída del Muro y yo qué sé, algún que otro lugar más. Aparte, lo haremos desde la mirada de un niño que no supera los 15 años de edad. Joder, es que hoy toca reacción de cine crítico, politizado y del que escuece. Vamos, dentro, intro, dentro, 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 en fin. Comenzaré con uno de los más grandes directores del séptimo arte, que fue capaz de dejar su sello personal en cada cosa que hizo. Me refiero a Buñuel. En 1950 se atrevió con una obra que conjugó subrealismo y neorrealismo. La historia sigue a dos chicos de la calle, que tras salir del correccional tienen alguna que otra cuenta pendiente que saldar. La cinta sirvió como excusa para mostrar las duras condiciones de vida de los niños en México. Bueno, y también sirvió para que Buñuel fuese muy duramente criticado por mostrar la miseria en un país al que no pertenecía. Continuaremos sin abandonar el continente americano. Nos desplazamos ahora al cono sur, hasta llegar a Brasil. Aquí quiero detenerme para hablaros de dos películas que nos enseñan la vida en las favelas. La primera es Pichote, rodada en el año 1981. Bueno, primero os cuento rápido de qué va y luego me pongo con las anécdotas. En Pichote seguimos la historia de un chaval de 10 años que vive en la calle. No tiene a nadie en quien apoyarse y está rodeado de miseria, pobreza y violencia. Esta obra no hace concesiones y muestra una imagen muy descarnada de la realidad social de estos jóvenes faveleros. Bueno, y ahora sí, las anécdotas. Empiezo con Pichote. ¿Veis a este niño de 10 años? Se llama Fernando Ramos da Silva y actúa, de verdad, digno de un Oscar. Tal vez porque el papel que interpreta es el de su propia vida. Lo que vemos son sus propias vivencias. Y como no era de esperar, el éxito de esta película no le ayudó en nada a salir de las calles. Es más, le generó un montón de problemas. De hecho, ¿queréis saber lo peor de esta historia? Antes de que cumpliese la mayoría de edad, la policía lo asesinó. Si queréis saber los motivos, o bueno, mejor dicho, la falta de motivos, tenéis un documental titulado ¿Quién mató a Pichote? Unos 20 años después se rodó de nuevo en Brasil otra película que trata el tema de las favelas y los menores. Os hablo de Ciudad de Dios, que tal vez es una de las mejores películas que se han realizado durante todo el siglo XXI. Si no sabes de qué va, te lo explico rápido. A través de un raconto, que por cierto, si tampoco sabes lo que es, le dediqué un vídeo hace un tiempo. Te lo dejo en la descripción abajo. En definitiva, que a través de un raconto, el protagonista repasa la historia de una de las favelas más peligrosas de Río, llamada Ciudad de Dios. Lo cierto es que estáis ante uno de los guiones más sólidos jamás escritos. La habré visto como 20 veces. Y ni me canso de ella, ni le veo tres pies al gato. Y bueno, si aún no te convence lo que te digo, que sepas que la fotografía es sublime y todas las historias y personajes están interconectados. Es que, ¿qué más se puede pedir? Venga, y ahora sí. Nos vamos a Europa para ver cómo ha pasado la juventud de los barrios los últimos 40 años. Lo primero, nos desplazaremos en el tiempo hasta los años 80. Y veremos que la situación era realmente turbia, por no decir otra cosa. En Christina F., rodada en 1981, se muestra de la manera más cruda posible la situación de los jóvenes respecto a la heroína. De hecho, la película Christina F. estaba basada en un libro titulado Los niños de la estación del zoo. La película es muy, 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 muy dura y explícita. Me imagino que el libro lo será más, pero por desgracia no ha caído en mis manos. Aunque sí caí en las manos de todos los estudiantes alemanes. La heroína golpeó tan fuerte en la juventud germana que este libro fue de lectura obligatoria. No sé si aún necesitas que te explique de qué va, porque imagino que con lo que te he dicho y las imágenes que has visto te puedes hacer una idea. Drogas, fármacos, prostitución infantil, robos, algo más. Por cierto, escribió el libro siendo menor de edad y nunca logró desengancharse de la sustancia. Ahora, Christina F. tiene 56 años. Bueno, seguimos en los 80, pero ahora nos trasladamos a España, al País Vasco en concreto. Allí seguiremos las aventuras y desventuras del hijo de un picoleto y de un político de la izquierda berchale. A priori parece una amistad imposible, pero... No hay nada que no pueda unir un buen chute de heroína. A través de los ojos de Paco y de Urco, Eloy de la Iglesia realiza un fiel retrato del Bilbao de los 80 y de muchas de sus realidades sociales. Desde el problema político, la represión del Estado o la entrada de la heroína en, casualmente, la juventud más rebelde y politizada de toda España. Casualidades de la vida, ¿verdad? Bueno, y poco más os puedo contar del pico, solo que es una de las mejores películas jamás rodada en España y no por sus planos ni por las actuaciones, sino porque es incómodamente real. Por cierto, tiene segunda parte y videoclip que lo homenajea por Hard Fighter y el coleta. A ver, vamos a hacer un ejercicio de memoria. ¿Recordáis el título del libro o de la película de Cristina F? Pues uno, muy similar, tiene un documental polaco que nos habla sobre uno de los grupos de chavales que peor lo han pasado en la Europa de los últimos 30 años. Os hablo de la primera generación de críos que no vivió el comunismo y, por lo tanto, no vivieron la hiperprotección del Estado. Son los niños de la estación Leningraski. Es un documental que dura solo 40 minutos y te va a dejar más frío del que hace en Siberia. Verás una juventud abandonada, sola, y que tiene que luchar por la supervivencia en una jungla de asfalto. Bueno, y ya que hemos llegado hasta Europa del Este y que en los 26 vídeos anteriores apenas he hablado del cine que se hace en esta región del mundo, voy a poner la tienda de campaña aquí para mostraros una película sueca y otra noruega sobre jóvenes en situación de exclusión. Leed este título. Os toca pronunciarlo a vosotros porque yo no me atrevo. Cuenta la historia de dos adolescentes de 15 años que se meten en una banda criminal. Dos chicos que empiezan acercándose a quien no deben, continúan buscando problemas con otras bandas, suben un peldaño traficando con drogas y acaban... bueno, ya sabes. Si te interesa, te la ves. Lo que sí puedo contarte es que se trata de un drama social en el que familia y amigos tienen un papel muy trascendente. Ah, y por cierto, forma parte de una trilogía sobre los guetos noruegos dirigida por Erik Pupp. O Erik Pope. No tengo ni idea de noruego. En el año 2002, en Suecia, se rueda una muy muy muy... ja, pero que muy cruda historia sobre abandono, drogas y prostitución. La obra arranca con una mujer que decide irse desde la URSS a los Estados Unidos en busca de una vida mejor. Allí deja a Lidia, su hija, en un ambiente dominado por la miseria y el desempleo. Esta pequeña mujer tendrá que aprender a valérselas por sí misma para alimentarse, pagar las facturas y, en definitiva, para sobrevivir. Aparte de esta historia, veremos temas tan oscuros como la trata de blancas, la prostitución infantil y otras cosas que, por supuesto, no verás en Netflix. Para concluir, muy brevemente quiero hablaros sobre una película norteamericana llamada Thirteen. Y tiene sentido que hable de ella porque está escrita de manera autobiográfica por una chica de 13 años, algo similar a lo que os comentaba sobre Cristina Eze. Aparte de escribir el guión, también actúa como una de las protagonistas de la obra. Y, como no, estáis ante otra película de las dificultades de ser adolescente. Que, por cierto, no son ni los mismos problemas ni parecidos al del resto de historias que os acabo de comentar. Y es que aquí vemos a unas niñas pijas jugando a ser malas. Y el resto de historias son gente destinada a luchar para sobrevivir. No lo olvidéis. Y bueno, peña... Sé que es una pena, pero hasta aquí el vídeo de hoy. Desde Brasil a la URSS, desde los 80 a nuestros días. Os he llevado de viaje por los guetos del mundo y no os han robado el celular. Eso bien vale una suscripción y que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales. ¡Hala! Espero que lo hayáis disfrutado.